El Parque Principal Simón Bolívar será el escenario donde la Casa de los Abuelos llevará a cabo su tradicional bingo para toda la comunidad. Los invitamos al Gran Bingo Campal que se realizará este martes 27 de agosto a las 7 de la noche en el Parque Principal de Andes. El costo del bono tiene un valor de 5 mil pesos, los premios serán en efectivo. Este evento es la unión de la Casa de los Abuelos con Azoco Andi y demás organizaciones del municipio que hacen de la sinergia una excusa para compartir con la comunidad andina y apoyar sus labores. Con el fin de que nos unamos la Casa de la Esperanza, Santa Luisa de Marillá y nuestro Centro de Protección Social, con el fin de no saturar el comercio, de que una institución haga su actividad en 8 días, la otra en 15, la otra en 20. La idea es que hagamos 3 o 4 eventos grandes en el año con el fin de que la gente y la comunidad se pueda vincular más con nuestras instituciones. Los bonos para el bingo los pueden conseguir en Azoco Andi, donde Eliana Cardona, Héctor García, Papelería Mil Detalles, Distribuidora Gallego y Distribuidora Suroeste. Recuerden que el valor es de 5 mil pesos. Recuerden que el valor es de 5 mil pesos.